Se da la partida de la última del programa, queda en el último lugar Mikulak, número 6. Inmediatamente Don Papito Olímpico busca en la punta. Prevalece Olímpico por dentro, va sacando un pescuezo de ventaja. Segundo Don Papito. En el tercer lugar se va ubicando Nimen, cuarta Gizmonda, luego Pietro Mascagni, a continuación Cachafás. Más atrás se desempeña Bambino de Oro y de Colero Mikulak. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros, hay pelea en la delantera, Don Papito por fuera y Olímpico por dentro. A cinco cuerpos, tercero quedó Nimen, en el cuarto lugar Gizmonda, luego Cachafás, Bambino de Oro, Mikulak. Recta final de la última del programa, Olímpico por dentro, medio cuerpo, segundo Don Papito que insiste por fuera. Tercero acercándose por el lado de afuera, Nimen. En los últimos 300, Olímpico por dentro, un cuerpo, segundo Don Papito, tercero Nimen. En los últimos 250, Olímpico marcha en la punta, avanza abierto Nimen. En los últimos 120, sigue bajando Nimen por fuera. Nimen alcanza, Domini pasó de largo. Nimen, dos, tres cuerpos. El segundo lugar para Olímpico y llegaron. Tercero Cachafás, cuarto Mikulak, quinto Bambino de Oro, sexto Don Papito, séptima Gizmonda. De colero Pietro Mascani, gana la última del programa. El número uno, Nimen, con la monta del aprendiz Brangni y la Choque que hace triplete.